La muerte de mi hijo no quedó impure porque no fue un perro que mataron. Este video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en el que Joel Vázquez Valdés, de 17 años de edad, cayó abatido tras recibir el disparo mortal. Le da un tiro a quemarropa, entonces el que iba conduciendo el motor al ver eso lo agarró acá, salió corriendo y más para adelante con un policía acotado. Se le cayó. Los familiares del joven aseguran que el pasado martes salió de su residencia en horas de la noche a compartir con un amigo que estaba de cumpleaños, momento en el cual se produjo la tragedia. Policía, si él lo mandó a parar y de ver de era, como él le dio el tiro de tan cerca, se acercó demasiado a mi hijo, agárralo a esposa y llévame a los presos, no me lo mate así como me lo mató como un perro. La juventud hoy en día tiene muchos miedos de la policía porque le encanta pararlo a lo oscuro. Los familiares del agente Kelvin Rosario, de 30 años de edad, a quien la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, defendieron el accionar de su pariente. Cuando él vive, hay pilas de videos de eso, de él atracando gente. Entonces, no me digas a mí que es un agente de serio como la familia lo está defendiendo. Nosotros queremos libertad con el policía. Y cuando la Policía Nacional hace una actuación como esta, un joven con ocho años, la policía, sin tacha ninguna, dándole persecución a una persona entre tres patrullas, resulta que hubo un intercambio de disparos y se resultó muerto. Los familiares del joven pidieron a las autoridades realizar una exhaustiva investigación para esclarecer el hecho. Rosalina Lora, Noticias S.N.